Ay, muchas gracias. Ojo que se agranda chaca, ¿eh? Bueno, muy bien. Claro, ojo con los piropos porque se agranda chacarita y después nos pasamos por la puerta. Bueno, muy bien, lo habíamos prometido. Vamos a recorrer y a conocer un lugar mágico, maravilloso, en el corazón del barrio de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Es el Museo Fernández Blanco de la Casa Fernández Blanco, con una muestra ya permanente que se ha inaugurado este fin de semana y sobre todo a propósito de las vacaciones de invierno, que tiene que ver precisamente con los juguetes, con las muñecas, con lo que nos remite a la infancia, con la parte más bonita, con la parte más lúdica. Una colección realmente sin precedentes en la República Argentina. Son 500 piezas en total, más de 200 muñecas. Se puede visitar este museo aquí en Hipólito Yrigoye, 1420. Simplemente con un bono o contribución, uno puede llegar a acceder y entrar al túnel del tiempo y de la magia. Vamos a saludar a Patricio López Méndez, que es el curador de esta muestra. ¿Qué tal, Patricio? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿de qué se trata esta exposición y cómo la han montado? ¿Cómo se les ha ocurrido? Esta exposición es la primera donación importante que recibe esta casa como segunda sede del Museo de Arte Hispanoamericano. O sea, la sede principal es la que está en la calle Suipacha, entre Libertador y Arroyo, y esta es la segunda sede, que era la casa original y que en realidad fue el primer museo de Fernández Blanco. Cuando nosotros presentamos hace 10 años este proyecto, las hermanas castellanos Fodringham generosamente dijeron que apoyaban la idea de abrir esta casa donando su colección de muñecas, que es la colección de muñecas más importante del país. ¿Qué piezas hay y de qué años, por ejemplo? ¿Cuáles son las más valiosas, las que más podemos destacar? Las piezas más antiguas van desde 1850, justamente en esta vitrina tenés un bebé montanari, que a pesar de su apellido es inglés, pero que su cabeza, sus bracitos y sus piernas son de cera. Esa es la más antigua. Luego están las China Dolls, que son las de porcelana, que son alemanas en su mayoría, porcelana brillante. Están las Parian, que son de porcelana tipo biscuit, más opaca. Y detrás nuestro, el mejor momento de producción de la industria juguetera de muñecas, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde alemanes y franceses rivalizaron por hacer las mejores muñecas, como las Jumots, que son las que, los de Jumots, que son las que están detrás mío. Lo que tenemos aquí son Gautier. Estas son las primeras, que son las Fashion Dolls. O sea, estamos hablando de muñecas como las maquetas de los muebleros. Cuando hacían un mueble importante, hacían una maqueta, los diseñadores de moda tenían su maqueta del vestido en estas muñecas con forma de mujer. Luego, hacia finales del siglo XIX, tenés un cambio en el estilo de producción y empiezan a aparecer las muñecas niñas. Y luego tenés ya directamente los muñecos bebé, que son de carácter, porque en muchos casos hasta son la reproducción de los nietos o los hijos de los jugueteros. Con personalidad inclusive. Tal cual. Algunas de ellas demasiada personalidad, como la que tenemos aquí junto, que es una Kicking Doll. Qué miedo, claro, porque vieron que también está el otro costado. Son muy lindas, pero algunas dan un poquito de cuiki. Algunas son un poco tétricas, tienen alguna cara ahí que asustan. Y seguramente alguna historia de alguna de estas muñecas dan un poco de miedo. Yo te digo, en esta casa antigua, de mediados de 1800, si a alguna de estas muchachas se les ocurre moverse sola por casualidad, yo me voy para el otro lado. Bueno, eso ocurrió. ¿Cómo que ocurrió? Y cuando nosotros hicimos la filmación que está subida a YouTube para que puedas ver muchas de estas muñecas que tienen su movimiento, que son autómatas. La cuerda, digamos. Exacto. Una de ellas es esta Kicking Doll, que es... Kicking es patear, ¿no? Patea y berrea y se mueve y pega unos grititos. Y se conoce que cuando hicimos la filmación había quedado con un poco de cuerda y al poner el vidrio, eran como las dos de la mañana, el movimiento produjo que hiciera un último estertor, un último... Y pegó un gritito, se echó para atrás y quedó como que la otra la está atajando y no te puedo decir el susto del pobre vidriero. ¡Ay, no! Vio que la muñeca se movía. Le pagaron un extra por el susto que se pegó, me imagino. No, tendríamos que pensarlo. Deberían, deberían haber pensado en el asunto, te digo. Porque te digo, patea, pega gritos, se mueve sola, hace cosas raras a las dos de la mañana y en este lugar yo me muero. No sé cómo sobrevivió ese muchacho. Fue muy divertido, fue muy divertido. Hay varias que hacen cosas, o sea, que cantan, que hablan, que se mueven, que tienen como esos típicos autómatas porque eran muchos relojeros famosos, terminaron luego siendo jugueteros. Claro. Están aplicando muñecas, aprovechando estos conocimientos y la verdad que cuando las ves en movimiento no podés creer que haya esa tecnología a finales del XIX, ¿no? Que sigan funcionando de esta parte, además. Funcionándolo más bien, sí. Patricio, además hay maquetas, hay las casitas de muñecas, minis, máquinas de coser. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? ¿Qué otros tesoros? Las cosas, o sea, porque toda esta idea de hoy de la Barbie que viene con su casa, con su coche, no es nada nuevo. O sea, estas fashion dolls venían, se promocionaban en el Jornal de la Pupé, que es una revistita a la cual las niñas se suscribían. Ahí tenías los moldes, tenías todos los consejos para una buena niña, los modelos, o sea, los dibujos de cómo podía hacer la ropa para que ellas copiaran las ropas, y si las máquinas estas cosían, ellas podían cortar y coser la ropa para sus muñecas. Eso se repite a lo largo de todos estos años que estamos mostrando, desde 1850 hasta 1940, no es sólo el único caso de promoción de, o de donde una revista, la muñeca, se promocionan con todo su ajuar, lo tenés a su vez con la Bluette a finales del XIX, y la imitación o lo que inspiró a Larguía en Buenos Aires a crear la Casa Marilú, que fue la primer casa de moda para niñas, donde las niñas podían comprarse, las niñas y las adolescentes podían comprarse la ropa de su muñeca. Gracias, Patricio. Te dejo un ratito por acá y vamos a contarle a la gente que nos está viendo, Silvina, Clavio, que tenemos una sorpresa, una sorpresa más que bonita en esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires, porque a este museo vinieron ellas, nada menos que las responsables de que toda esta muestra exista, son precisamente, a las que hacía referencia Patricio, vengan para acá y no se escondan más, las hermanas Castellano, que son María y Mabel, las responsables, las dueñas de toda esta colección hermosísima, y que han tenido la enorme gentileza de donarla para que hoy pueda estar al servicio de todos y de todas. Hola, ¿cómo les va? Dejen de esconderse, les pido por favor, no se hagan las coquetas. De ahora. ¿Por qué nunca les fue mejor que ahora? Porque estoy contentísima de que las muñecas que eran nuestras son de todos. Ya no son mías ni de mi hermana, son de todos. ¿Cuántos años coleccionando muñecas? ¿Cuántos qué? Arriba de 50. Más, casi. ¿Cómo? ¿Cuántos años? Más de 60 años, toda la vida. ¿Y por qué a Mabel se les ocurrió coleccionar muñecas? ¿A partir de qué? La culpable es esta. La culpable es María. ¿Por qué María? ¿Cómo empezó? Pero simplemente por intuición, por amor, por un cariño. A mí desde la infancia me acuerdo, a ver, siempre no puedo imaginar recordar mi infancia sin muñecas, porque era mi pasión. O sea que a medida que fui creciendo, bueno, fui seleccionando. ¿Cuál es la primera muñeca que recuerda, Mabel? Ah, no puedo decir así, porque una vez el ropero teníamos juntas y había un paquete de cosas. No se peleen, se están peleando. No, 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 no. Dejá de hablar pavadas, le dice la otra. Y le digo, sí, pero ¿qué es lo que hay ahí de tu lado? Me dice, si no les contás a las chicas, porque ya tenía unas amiguitas que tenían festejantes. Si no les contás a ellas lo que tengo ahí, te los muestro. Son dos muñecas que he comprado con mi primer sueldo. Y ahí empezamos con esto, con todo esto. Ella es adolescente. O sea, estaba grandecita. Claro, o sea, era grande, pero de toda la vida. O sea, que no, 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 para mí no es de siempre que tenía amor por las muñecas. Toda la vida. Bueno, ¿y cómo se les ocurre donar semejante tesoro? Si nosotros ya no estuviéramos en el mundo, esto sería repartido entre quienes. Es una lástima. Se digrega todo. Se digrega todo, se desperdicia. Entonces decidimos donarla al Museo Fernández Blanco, que nosotros es un lugar que queremos mucho. Estamos donando cosas de interés para que las compartan todos. ¿Están contentas como quedó la muestra entonces? ¿Eh? ¿Están contentas como quedó? Estoy feliz. Fue una maravilla lo que ha hecho Patricia López Méndez. Gracias. No quisimos intervenir para nada cuando las estaba colocando. Queríamos venir para la sorpresa. Y vengo, cada vez que vengo, me sorprendo la belleza como ha puesto las cosas. Gracias a las dos, de verdad. Y les digo, vienen todos los días. Desde que está la muestra, las Hermanas Castellano vienen todos los días aquí al Museo Fernández Blanco para ver cómo está, cómo la gente también disfruta. Tiene algunas partecitas interactivas porque podés prender la luz, por ejemplo, de algunas de las casitas de muñecas y de las maquetas que hay dentro de las vitrinas. Así que una propuesta más que bonita, más que interesante y mágica aquí en la ciudad de Buenos Aires para estas vacaciones de invierno, si querés venir con tus chicos o ya quedará. Así que podés venir al museo todas las veces que quieras, aportando con el bono o contribución correspondiente. Un museo, además, que tiene su historia aparte. Fernando de Blanco fue un hombre de la oligarquía de la ciudad de Buenos Aires, un hombre de mucho poder adquisitivo, una familia de mucho poder adquisitivo, que en sus innumerables viajes a Europa trajeron aquí todo lo que conformó ahora esta casa. Una casa histórica con unos vitro increíbles, con un piano, era coleccionista de violines, uno de los más importantes del mundo. Realmente vale la pena, no solamente por la muestra de muñecas, sino también para venir a ver esta casa histórica de mediados de 1800 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sofía. Recordemos entonces la fecha para la gente que quiere visitar la muestra. Por favor. Es una muestra que quedará, va a ser permanente, así que pueden venir cuando quieran. Aquí hay Poli Tirigoyen al 1420, Poli Tirigoyen y San José, en pleno corazón de congreso. Bien, Sofía, ¿se pueden tocar? Porque a mí me dan ganas de ir y ponerme a jugar con las muñecas, porque solamente en exhibición... Claro. No. Las articuladas, hay que se mueven. Bueno, ya te digo, lo único, lo único, no, sí, se mueven y de hecho las que les pueden dar cuerda, como nos contaba Patricio, se mueven. Lo que pasa es que están todas en vitrina, imagínense que muchas de ellas son de cera, realmente hay que cuidarlas y muchísimo, y muchas, son de 1900, de mediados de 1800, tienen muchísimos años, así que se mire y no se toca. Muy bien, muchas gracias. Además, hablando de una época, en el contexto histórico en el que se encontraban, tiene una explicación la muñeca, me encantó. Gracias, Sofía, buen mediodía, hasta luego. A ustedes igualmente, un beso grande. Un besito, hasta luego.